Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien el día de hoy les voy a enseñar a hacer los hot cakes perfectos les voy a pasar mis tips mis secretos para que les queden unos hot cakes como tipo de instagram o de pinterest así que vamos a comenzar para esta receta lo único que vamos a necesitar es lo siguiente media taza de leche que son aproximadamente 160 mililitros una taza de harina de hot cakes puede ser de cualquier marca yo estoy ocupando esta pero pues la que tengan en su casa está perfecta aquí son aproximadamente 180 gramos vamos a ocupar este es uno de mis secretos royal polvo para hornear no es lo mismo que el bicarbonato no es lo mismo que la levadura de pan así que tiene que ser a fuerza polvo para hornear mantequilla un huevazo y un recipiente para mezclar todo y lo que prosigue es lo siguiente aquí no hay ninguna regla en especial que tenga que mezclarse primero uno y después otro no aquí puede mezclarse como caiga así que colocamos la harina el huevito la media taza de leche y el secreto el polvo para hornear yo aquí voy a ocupar media cucharadita que a lo mejor son como 7 gramos aproximadamente pero éste sí la vamos a pasar por un colador porque pues tiene muchas bolitas y no queremos que nos vaya a tocar alguna y esto es opcional yo en este caso le voy a agregar vainilla para que le dé un toque especial debe agregar una cucharadita de vainilla en las instrucciones de la mezcla que yo estoy utilizando me pide utilizar únicamente una cucharadita así que la voy a derretir y ahorita la colocamos en el recipiente y lo único que resta es mezclar todo si ustedes no tienen este tipo de batidor pues ayúdense nada más con un tenedor con la mano con lo que ustedes tengan en casa esta receta es súper mega rápida súper mega fácil y ahorita van a ver cómo nos queda como se podrán dar cuenta la mezcla está un poquito líquida aquí lo único que vamos a hacer es vamos a ir añadiendo un poquito más de harina aquí agregamos dos cucharaditas y volvemos a mezclar bueno amigos ya tenemos la mezcla ahora vamos a la estufa vamos a tener la lumbre a lo más bajito colocamos un sartén tiene que ser específicamente de teflón de los que no se les pega la comida aquí ya va a depender del tamaño que ustedes quieran hacer sus hot cakes pueden hacer hasta el cereal de hot cakes y pues les va a quedar súper chido el secreto está en colocar toda la mezcla en el centro porque si ustedes se dieron cuenta al inicio se veía como que medio deforme pero si ustedes siguen colocando la mezcla justo en el centro les va a quedar perfecto ahora vamos a colocarle una tapa para que la parte de arriba empiece a cocinarse un poquito más rápido solamente tenemos que observar que empiezan a salir burbujitas para poder voltearlo vean qué chulada de hot cakes y con el royal ayuda a que queden esponjositos así y este paso lo repetimos hasta terminar toda la mezcla listo amigos ya terminamos los deliciosos hot cakes vean qué ricos nos quedaron son perfectos amigos y ya vieron que es súper mega fácil, rápido y sencillo hacer esta receta ahora sólo queda hacer el sacrificio de cada vídeo vamos a probarlos vean qué esponjocitos nos quedaron y todo es gracias al polvo para hornear hay que ser generosos si es para uno amigos o sea para qué ponerse unos límites ahora sí con su permiso de ustedes voy a degustarlo bueno amigos espero les haya gustado esta receta si es así no olviden darle like suscribirse al canal si aún no lo han hecho y si tienen alguna duda o quieren hacer alguna otra receta dejármela en la cajita de comentarios que está aquí abajito y yo con gusto se las estaré haciendo y bueno nos vemos en un próximo vídeo bye yo me voy a quedar a seguir comiendo